Gloria a Jesús, Gloria a Cristo, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, desde el lugar de Springfield, Virginia, transmisión en directo, transmisión en directo, Gloria a Dios, Gloria a Dios, para honra y gloria de Jesucristo, esperando que en esta preciosa hora, que se empiecen a conectar mis amados hermanos, ya que entre breves, breves minutos, estaremos dando inicio, verdad, Gloria a Dios, a una fiesta poderosa, en el nombre de Jesucristo, creemos mi hermano, creemos mi hermana, de que el Todopoderoso será honrado, hoy, 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 en esta noche, hoy, en esta tarde, venga, que nos contemos juntos, en el Señor, en el Señor, juntos adoremos y glorifiquemos al Santo de Israel, desde el lugar de Springfield, Virginia, esta es una antesala, una antesala, ¿verdad? Gloria a Dios, estamos haciendo pruebas de sonido, gloria y alabanza al que vive, poderosa.